Muchísimas gracias por su preferencia, estamos de regreso acá en 8 en Punto. Licenciada Navas, seguimos desarrollando el tema, pero también conocer un poquito más sobre números, estadísticas que sé que usted obviamente las lleva, sobre violación a los derechos humanos de las niñas. Bueno, es importante decir que en el componente administrativo nosotros registramos, además de canalizar la estadística lamentable que produce el sistema penal, como la policía, casos de violaciones o casos de abuso, maltrato a niños y niñas. También en el componente administrativo conocemos a diario casos de violaciones a derechos de niños y niñas. Lamentablemente debemos decir que la integridad personal sigue siendo el derecho más afectado. Estamos hablando de maltrato, vulneración a la integridad sexual, estamos hablando de violaciones, de abusos, de afectación a la dignidad de las niñas y niños. Debemos lamentar que más del 65% de casos están referidos a violación a la integridad personal, es decir, golpes que llegan a lesiones muy graves a veces, que tienen consecuencias penales, por supuesto. En el año 2012 recibimos, solo en el componente administrativo, que son las juntas de protección, más de 3.600 casos de vulneraciones a derechos de la integridad personal. Hablamos de niños que llegan incluso hasta ser torturados, a ser golpeados de manera tal que pierden la conciencia, etc. Y el segundo derecho más vulnerado es los derechos a la integridad sexual. Lamentablemente aquí las víctimas principales son las adolescentes, las niñas y también niños de menos de 10 años de edad. Ok. Doctor, ¿cómo funciona? ¿Qué es el sistema? Para que la gente empiece a conocer sobre el sistema de protección a las niñas. Es un cuerpo colegial, un cuerpo estructurado, ¿verdad? Es un cuerpo en donde el Consejo como tal, el CONA, funciona como un interrector, pero articula también todos los componentes del sistema. En el sistema se encuentra tanto el sector judicial, se encuentra la Procuraduría General de la República, se encuentran también todas las instancias que son o que tienen programas de atención a la niñez como tal, que son las que son responsables de estos programas. Y también está, incluye ya también la sociedad civil a través de los organismos que están representados, no solamente en el Consejo, sino a través de una red de atención compartida. Ok. ¿Cómo funciona, licenciada? Para que usted vayamos profundizando este tema, el sistema de protección a las niñas. Bueno, les decíamos que la nueva ley creó todo un andamiaje institucional, un componente judicial, que son los juzgados especializados de niñez y adolescencia que funcionan en todo el país. Actualmente tenemos estos juzgados que son juzgados integrados, pero además tenemos el componente administrativo. Hay una Cámara también especializada en niñez y adolescencia, cuyo rol fundamental es dictar medidas de protección para niños y niñas víctimas de violaciones a derechos. También sancionar a personas que han violado derechos. El componente penal, como le decía, todo aquello que tiene que ver con delitos, al niño o niña se protege mediante el sistema de protección, que es los juzgados o las juntas de protección de niñez y adolescencia, que es el componente administrativo. Pero una víctima, por ejemplo, de abuso sexual, debe ser atendida por el sistema de protección integral como víctima, buscar cómo proteger sus derechos, buscar condiciones para restituir su derecho, y esto no quita a que se garantice el derecho a la justicia, es decir, que se investigue, se procese y sancione al responsable de esa vulneración de derechos. Las juntas de protección, que son instancias que dependen del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, actualmente vamos en proceso de instalación del CONA, Consejo Nacional. Ya tenemos 10 juntas funcionando. Acabamos de inaugurar la semana pasada la Junta de Aguachapán, nos falta Cabañas, Morazán, La Paz, y una nueva en San Salvador para completar 15 juntas a nivel nacional. Estas son instancias administrativas cuyo rol fundamental es proteger derechos de niños y niñas de manera inmediata, es decir, ahora se presenta un caso grave de vulneración al derecho. La Junta de Protección hace una verificación sumaria, una investigación, si el caso es muy grave y que el niño y niña necesita una protección inmediata, la Junta dicta una medida de protección que puede ser de manera extrema que el niño o niña ya no esté con la familia, con la cual, donde se ha producido la vulneración, puede dar un acogimiento familiar, que es dejar el cuido del niño o niña a otra familia y, en caso más extremo, dar un acogimiento institucional. ¿Qué podría ser el INNA? Que puede ser una instancia del INNA. Esto es temporal, mientras se hace la verificación y la investigación que es inmediata. ¿Qué pasa, licenciada, en el caso hipotético? Porque obviamente estos temas vienen a estimular el intelecto. ¿Qué pasa si es un caso temporal y el ISNA en algún momento se pasa del temporal y se determina que la familia es el ente agresor, por lo tanto él no puede regresar, pero ciertamente él no tiene otra posibilidad, como tíos, abuelos, etcétera? ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, es importante con este caso describir cómo funciona el sistema. Un caso en el que el niño o niña ha sido agredido de manera tal que demanda, porque ha sido la denuncia que el padre o la madre se ha verificado, que efectivamente fue en el seno familiar donde ocurrió la vulneración, se da un acogimiento institucional en un centro ISNA. Se hace la investigación, que es trabajadores sociales, psicólogos, analizan, van a verificar a la casa qué es lo que está pasando y se determina que fue el padre el agresor, por ejemplo, y que la madre consintió un abuso sexual, por ejemplo, y que llega a darse el caso, incluso que hay un proceso penal en el que la víctima debe ser testigo. Pero una situación tan crítica como esta y no se encuentra una familia sustituta o una familia que pueda, no es el término familia sustituta, una familia extendida que pueda asumir la responsabilidad de cuidar a este niño o niña y garantizarle sus derechos, entonces se mantiene en un centro ISNA, pero ya no es la Junta de Protección la que determina si sigue ahí en ese centro. La Junta de Protección tiene un periodo corto para evaluar el caso porque la idea de este componente administrativo es una respuesta inmediata. Tiene 15 días para determinar si mantiene o no mantiene la medida. Luego el caso pasa a un juez especializado de niñez, que hace la verificación, que determina, hace pruebas psicológicas, hace investigación de campo, para determinar si efectivamente la madre estará en condiciones de acoger a la niña y de garantizar sus derechos. Porque es importante determinar que este nuevo sistema lo que evalúa es que si bien es cierto, es determinante garantizar la integridad, la vida sustancial, también es importante garantizar el derecho a las relaciones familiares de una persona, el derecho a tener amor, cariño, protección, esto no se logra en un centro del Estado, a pesar que ahí se garantice la salud, la educación, la alimentación, etc. Entonces hay que generar lazos familiares. Si la situación familiar permite acoger nuevamente al niño o niña, lo que hay es la incorporación de esta familia a programas de restitución de derechos. El gran reto que tenemos en este momento es justo el desarrollo de programas que generen la restitución de derechos. Es importante reconocerle a la población que hemos avanzado mucho en la instalación de este nuevo sistema que es complejo, que apenas tiene un año y medio de estar funcionando, que todavía no termina de instalarse, pero que es importante que la población vaya conociéndolo porque hay un principio importante que debe empezar a funcionar y es la corresponsabilidad de la familia, de la sociedad y el Estado. Ok. Algo que es muy importante y que ya lo hemos dejado bien claro es que paralelamente se ejerce la etapa administrativa, pero también la acción penal que la Fiscalía General de la República tiene el monopolio de esto. Sin embargo, yo quiero preguntarles, ¿qué pasa con aquellas personas que he sabido que en algún momento este proyecto tan ambicioso que ha sido objeto de halago por muchas personas como lo es Ciudad Mujer, brinda asistencia psicológica en algún momento, no solamente a las mujeres, sino que también a los niños? Pero, ¿qué pasa con aquellos niños que en algún momento se pueden revictimizar por haber sido objeto de tráfico, comercio o trata de personas? ¿Cómo funciona el sistema? Ya que ahora que mencionas Ciudad Mujer como modelo de atención, hay que hacer notar que justamente la importancia de considerar a las mujeres en la garantía de derechos de niños es porque también es una responsable directa por el modelo del patriarcado mismo que las obliga a hacerle a ellas las responsables de las niñas y los niños. Yo creo que invertir en garantizar derechos de ellas, estamos también invirtiendo en garantizar derechos de niñas y niños. De hecho, como tú lo mencionabas, el modelo Ciudad Mujer justamente considera que cuando se vulnera el derecho de una mujer se está también indirectamente, o en muchas ocasiones directamente, violentando derechos de niños y niñas. Y si no, tú lo puedes ver. Hay muchos agresores que golpean a sus mujeres y además golpean a sus hijos también. O asesinan a sus mujeres y asesinan a sus hijos también. Entonces, definitivamente, si pensamos que vamos a crear programas dirigidos hacia mujeres y que benefician a niñas es porque hay una vinculación directa justamente. Y lo que pasa es que los representantes legales de la Constitución de los Menores son las mujeres. ¿Qué pasa con aquello, doctor, que una mujer es altamente dependiente de un hombre, de un hombre agresor, no solamente para ella, sino que para su hijo? Y dependiente, me estoy refiriendo, en todo el sentido de la palabra y que por eso no denuncia, pero pasa de eso a ser cómplice. Normalmente a las mujeres es difícil que sean cómplices de los maltratos a sus hijos, ¿verdad? O sea, casi nunca son cómplices de los maltratos a sus hijos. Creo que definitivamente el modelo patriarcal es el que nos las ha sometido justamente a no ser sujetas de derechos, ¿verdad? Sino ser básicamente dependientes de alguien. Y la codependencia justamente arrastra a los hijos también, o sea, porque son dependientes ellas tanto como los hijos también. Yo creo que justamente la apuesta a que las mujeres sean empoderadas y además de eso también se crean programas para que ellas realmente puedan entender que tienen derechos, ¿verdad?, que deben de ejercerlos y que no deben de permitir que el sometimiento ni el maltrato ni se haya en esos hijos. Ok. Yo le mencioné al doctor, directora, el tema de Ciudad Mujer por muchas razones. Primero, porque brindan este servicio hacia la mujer y al doctor ya nos ilustraba obviamente en el efecto de cascada hacia los menores. Pero también Ciudad Mujer tiene una oficina de la Fiscalía General de la República que en algún momento obviamente brinda descentralizadamente este servicio para hacer más expedita la ayuda hacia la mujer y hacia el menor de edad. Sí, bueno, es importante destacar este modelo que tiene un programa muy bueno, integral, por cierto, en el que se atiende directamente a las mujeres, pero como ya ha decidido el doctor Vidal, conduce realmente a la protección integral de los hijos e hijas, particularmente en los casos de las mujeres que son jefas de hogar o las mujeres que son responsables de su familia. En estos casos es importante destacar que este modelo garantiza no solo la asistencia, sino también la justicia. Ciudad Mujer comúnmente recibe tristemente muchos casos de niñas víctimas de abuso sexual y víctimas de violencia por parte de sus parejas. Lamentablemente en muchos casos, muchas de sus parejas son adultos. Estamos a veces frente a casos de violación. Hay una situación compleja acá porque el programa da asistencia en salud, garantiza derechos de manera integral, potencia el desarrollo. Las adolescentes, sus madres llevan a sus adolescentes porque confían en el programa y lo que detectamos a veces ahí son situaciones graves en la niñez y la adolescencia. Tristemente se detecta, y Ciudad Mujer lo ha expresado, su preocupación, han hecho mucha gestión para activar el sistema de justicia penal, pero también el sistema de justicia de protección de la niñez para ir primero investigando qué es lo que ocurre y luego tomar medidas de protección. Nos quedamos con eso, pausa comercial. Regresamos con mucho más en 8. Un punto.